Buenas tardes amigos, gracias, estamos aquí en Allende Nuevo León, en uno de los que se cuentan muchas historias, muchas leyendas, estamos haciendo una exploración a este lugar, se dice que es un panteón muy antiguo, con tumbas que datan del año 1700, como pueden ver es un lugar pues limpio, un lugar en donde pues se pueden ver cosas también, por parte del vigilante menciona Natalia Santana, hola cómo estás, Emma Chelsena Galván, María Teresa Valdés, Alejandra Arellano Ramírez, cómo están todos en esta tarde, estamos en Allende Nuevo León, llevándoles un pequeño reportaje sobre pues algunas tumbas que dicen que datan del año 1700, estamos recorriendo este lugar, Alejandra Arellano Ramírez, cómo estás, Miri Lissan, saludos a todos, gracias, cómo están en esta tarde, vamos a ver qué podemos encontrar en este lugar, Conchis Jiménez, saludos, Alejandra, buenas tardes, saludos desde Chiapas, me encanta tu canal, gracias amigo, amiga, perdón, María Ramírez, buenas tardes, César Villalonga, saludos a todos, a ver, está interesante estos panteones, de antemano, gracias, Zaylán Olivo, hola cómo estás, vamos a ver qué podemos captar aquí, gracias, Miri, saludos amigo de De Ariel Villa, que cumpleaños por favor, Miri Lissalican, feliz cumpleaños, Miri, Zayla Olivo, gracias, saludos, vamos a ver qué podemos encontrar, Mino Ortega, gracias por la transmisión, al contrario, gracias a ti, veamos qué podemos encontrar aquí en estos lugares, se pueden encontrar muchas cosas, buenas tardes Efraín, cómo estás, gracias, estamos en Allende, Nuevo León, aquí, me hicieron el favor de traerme, y quise hacer una pequeña transmisión, haciendo recorridos, Ramiro Amaya, cómo estás, saludos desde Argentina, a ti, gracias, Flore Estela, saludos desde Monterrey, Hernández Beatriz, gracias, a ver, vamos a curiosear aquí, si ahorita no les contesto, es porque estoy transmitiendo, para ver si podemos encontrar, algo en estas tumbas, saludos, Maura Solís, gracias, Maura, Juana Morales, gracias por la transmisión, saludos, Cristian Ortiz, cómo estás, Cristian, veamos, a ver, qué vemos por aquí, Petty Martínez Saudales, hola, saludos, Marilu Cruz, de Tlaxcala, Silvia, Marisa, buenas tardes, saludos, María González, de Tamaulipas, Ramiro Amaya, cómo estás, desde Argentina, y toda la gente que nos está viendo en este momento, gracias, vamos a ver, si encontramos algo interesante, a ver, qué es esto, bueno, vamos a ver, me llama la atención, Suemi, Ramiro Amaya, Hernández Beatriz, veamos, qué podemos encontrar aquí, aquí, Marconi Velázquez, desde Texas, gracias, Raquel Lara, Dan Pasos, Claudia María Vargas, hola, desde Bolivia, Zaylalo Nivo, cómo estás, desde Colombia, saludos a la gente de Colombia, pues un panteón muy chiquito, pero, vale la pena investigar, vamos a ver, qué más vemos, Salinas, Tamón, cómo estás, Silva desde Chile, Montserrat Cardoza, saluditos, Luz, Milena Zapata, desde Colombia, vamos a ver, qué vemos por acá, buenos recorridos, hacemos, como les dije, voy a estar recorriendo muchos municipios, de Monterrey, Nuevo León, Saltillo, y si Dios quiere, México, y Guadalajara, vamos a estar yendo, pero lo principal, es que estamos aquí, en esta tarde, Tabón, desde, Cintlalpa, Chiapas, Silvia, desde Chile, yujujuy, Arnulfo Martínez, desde Jersey, cómo estás amigo, Nueva Jersey, gracias, la que maestro, la tumba, esta, hasta el olvido, hay olvido, sí, pues hay tumbas, que están vacías, muy, muy, vamos a ver, a ver, está vacía, no hay nada, qué es esto, a ver, mira nada más, bueno, no sé qué sea, saludos, de Ciénega de Flores, Elena, Pame Alayma, desde Argentina, Alejandra Quintanilla, desde Monterrey, Nuevo León, saludos a ti, en este domingo, ya casi Navidad, saludos a todos los que, nos están viendo, a través de Investigación Paranormal Saltillo, junto con, jomaleiromedia.com, saludos, estamos aquí, transmitiendo, vamos a ver, qué más, Leti Rodríguez, Carmen Martínez, desde Sonora, desde Escobedo, Nuevo León, saludos a Escobedo, está muy bonito, este lugar, son varias personas, que en este panteón, han visto avistamientos de brujas, apariciones, han visto muchas personas, deambular, Jenny Cisnera, Empa, desde Lima, Perú, saludos a San Juan, Argentina, Brendi Salas, desde Texas, saludos a la gente de Texas, miren, esta tumba debe estar muy vieja, muy antigua, todas estas, miren, esta es la que más me llama la atención, es una tumba muy antigua, esta, Brendi Salas, Rocío Pérez, San Rafael Mendoza, saludos, a ver, aquí, miren, esta ya no trae grabados, no trae nada, desde Perú, Lupita Amparo, Brian Ezequiel, desde Escucha Un Lamento, si se escucha Un Lamento, Víctor, desde Parras, Pirritas, Coahuila, Juan José Ruiz, desde Aguascalientes, vamos a continuar, recuerden, compartan por favor, investigación, paranormal, iba a ir ahorita a una hacienda, una hacienda, en donde, se llama, la hacienda de los lamentos, pero, pues no nos permitieron el acceso, y quise venir aquí, Alonso Mar, buenas noches, tardes diría yo, Poli Ramiro, Meneses, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, vamos a ver qué vemos por aquí, se escuchan voces, vamos a ver, son tomas muy antiguas, desde Atlanta, Georgia, Yuri Pérez, Pamela, saludos, Yuri, bonitas tardes, Yuri, India Vega, Rubén, El Salvador, Javier Maldonado, Charles, desde Monclova, saludos amigo, no, no hay nada, híjole, si les voy a quedar mal, no hay nada de brujerías, bueno, vamos a ver, si vemos más por acá, está interesante, Álvaro Cruzela, Soriano, desde España, un saludo, Javier Maldonado, Monclova, Alonso Mars, noches en España, son las 23 y 10, saludos amigo, miren, no veo nada, ay Dios, a ver aquí, saludos, gracias, sale, vamos a ver, estamos aquí, investigación paranormal saltillo, compartan por favor, vamos a llegar a las 500 personas, si se puede el día de hoy, y si Dios nos presta licencia, gracias, Nazli, Carval, buenas tardes, hola Efraín, como estás, muchos saludos desde Colombia, saludos a la gente hermosa desde Colombia, un fuerte abrazo, estamos en Allende, Nuevo León, transmitiendo en vivo, a través de investigación paranormal saltillo, si escucharon, Tayra Escobedo, dice, en el ejido San Antonio, fuerza, municipio de San Pedro, Coahuila, hay una casa grande diseño, y hay un sótano, secreto, y nadie ha querido entrar, que se escuchan muchas cosas, deberían de ir, claro que si un día, José Antonio Rojas, de Querétaro, Mayra, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Ana Rodríguez, desde Santa Catarina, voy a Santa Catarina, la próxima semana, si Dios quiere, Danixa Niño de Guzmán, saludos desde Perú, Trujillo, Poli Ramírez, fíjate donde pisas, pues estoy aquí en el, mira, estoy en el pasillo, no estoy pisando las tumbas, sé que es una falta de respeto, gracias, por recordármelo, Jennifer Herrera, Alfredo Efraín, Jennifer, Antonio Herrera, Estado de México, gracias, no creas, vengo bien armado, vengo con tres crucifijos, medalla San Benito, y un tentagrama, toma, a ver, esta tumba si está muy antigua, bueno, gracias, Ivette, Valeria López, Ari Huerta, ¿cómo estás?, saludos desde Puebla, Ivette Valeria, saludos, gracias a ti, miren, velaciones, velas, todo tipo, miren, allá, vamos de aquel lado, hay otra, crees, sí, me gustaría, me invitaran, a vivir la experiencia, saludos desde Saltillo, con todo gusto, María Teresa Valdés, si está en el Panteón de Buenavista, Ivette Valeria López, saludos desde Puerto Rico, bueno, la verdad no sé ni qué panteón es este, pero, vamos al fondo, a ver qué vemos, Javi Ramos, desde Michoacán, Freddy, invítame, Margarita Milán, hola, desde Cuernavaca, Elisa Vázquez, Dios te bendiga, gracias a ti también, que Dios nos bendiga, pues no venimos a perturbar, pero venimos a, dicen que en las orillas están los trabajos, vamos a ver si encontramos un trabajito de brujería, hay gente sin qué hacer, muchas veces que hacen cosas que no deben, Tey de Escobedo, dice, se llama elegido San Antonio, Andy Acosta, Jessy, ¿cómo estás Jessy? Sandra Juárez, saludos, Yuridia Vega, gracias, paso, pásate por una tumba, y las flores se movían, y estaban detrás de un vidrio, bueno, hay que checar si no es el aire, muchas veces, el aire hace movimiento, y creemos que, hoy, otro lamento, en la torre, a ver, vamos a ver, muy despacio por aquí, no vengo solo, vengo con gente, eso sí, vienen, varias personas de, me están acompañando, al día de hoy, invité a varias personas, y me están acompañando, ellos están tomando fotografías, en otro lado, gente de la facultad de Mederos, de la facultad de comunicación, vinieron a apoyarme, a hacer este reportaje, gracias, Juan y desde el Bajío, Guarajuato, María Teresa Valdés, ah no, David Reina, desde San Antonio, saludos, San Antonio, a ver, a ver si vemos algo por aquí, Misa Castillo, ¿cómo estás Misa? Te envío saludos, Jessy, gracias, Jessy, hola aquí compartiendo, saludos Reina, María Teresa Valdés, están quejando, sí, acá en Argentina, hay una casa muy vieja, dice que se escuchan ruidos, y acá se prende fuego, sin que nadie lo provoque, ah, son manifestaciones fuertes esas, hay que tener cuidado, ay Dios, que me estoy metiendo aquí, bueno, estas son tumbas de niños, me imagino, creo, angelitos, miren, son tumbas antiguas estas, estas ya, son un poquito más fuertes, pero de antemano, gracias, Taide, el Pajo, Texas, Marvin Fernando Quintero, saludos desde Suiza, desde Suiza, wow, estoy sorprendido, desde Suiza nos están viendo, Crazy Adicacosta, quisiera acompañarte un día, porfa, a una investigación, cuando gustes, cuando gustes, si estás en Monterrey o Saltillo, ubícame, mándame un WhatsApp, o a investigación, para no más Saltillo, y con todo gusto, nos ponemos de acuerdo, y hacemos, una pequeña, investigación, a ver, que vemos por aquí, en Suiza, desde Indianapolis, Shawi Reina, Reyes, de Indianapolis, saludos, gracias, miren, ay, 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 que es esto, miren, ahí está la fotografía, ya está, no, si, perdón, estas cosas, desde Tampico, Tamaulipas, Poli Ramiro, compartido, muchas gracias, saludos de Friends, René Toledo, saludos amigo, bueno, encontramos una brujería, mira, me encantó esto, miren, qué bonito, pobrecito, Laura Marge Macías, desde España, Mafer Medina Dávila, ¿por qué no van en la noche? ah, pues porque, pues es una exploración, no, es una investigación, ya el próximo viernes, yo voy, a Saltillo, no sé si se preste, pero, y no se caiga la Navidad, miren, esta veladora, es de la Santa Muerte, Santa Muerte, qué cosas hace la gente, bueno, gracias, Liberalo, Mafer Medina, Ramiro Amaya, ¿de qué se trata? Maíz Cabeza, de Gallina, y otras cosas, Yoril, saludos desde Concordia, Entre Ríos, gracias, 404 personas, por favor, compartan, para llegar a las 500 personas, a ver, si encontramos, ay, 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 mira, hasta tamales, le ponen al niño, no sé qué sea, este, vamos a ver por acá, Silvia Ávila, saludos, ya ni moya, se miro poco desintorcionada, la imagen, eh, sí, es que son ciertas áreas, miren, acá ya hay otra área, me estoy yendo a las orillas, porque es donde más dejan trabajos de brujería, gracias, saludos a Tijuana, ¿hay viento? no, no hay viento, estamos a, te puedo afirmar que estamos a 32 grados de temperatura, está muy caluroso, nomás abríguense bien, estos, estos calores son de enfermedad, gracias, a ver, esta tumba, miren nada más, ay, 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 miren, Jovan, desde Pridencia, Chodes, Isla Nusa, Estados Unidos, Graciela Blas, buenas tardes chicos, gracias, miren, a ver, con todo el respeto, no puedo meterme tanto, pero, es una tumba de alguien especial, bueno, gracias, Paul Ramiro Meneses, tomen captura muchachos, gracias, Fabiola Blanco, desde Durango, gracias, hay dos personas más, tomando fotografías, en la otra área, del Panteón, me están acompañando, de la Facultad, de Comunicación, de Mederos, aquí en Monterrey, Nuevo León, agradezco mucho, qué es esto, no sé qué sea, bueno, seguimos aquí, el recorrido, trato de no meterme tanto, a ver, veamos, saludos, hola, Andrés García, saludos carnal, desde Ford, Miles, Florida, parte, de la familia, Mendiola, saludos a la gente, de la familia, Mendiola, Silvia, Fabio Fernando Alonso, desde Argentina, saludos, Efraín, gracias, Carla Torres, desde Tamaulipas, gracias a la gente de Tamaulipas, un fuerte abrazo, a toda la hermosa gente de Tamaulipas, que nos está viendo, en este momento, miren, bueno, pues encontré un trabajo, encontré una velación, de la Santa Muerte, y a ver, qué curiosidad, más encontramos por aquí, gracias, hay sectores, que se mueven, las cintas y flores, como si hubiera viento, mira, ahí se están moviendo, y no hay viento, Andrés García, saludos desde Hidalgo, de Patepec, éxito amigo, gracias, Vanessa Calvillo, saludos, gracias, Norma Salas, tardes cuídense, bendició de Saltillo, Coahuila, gracias, a toda la gente de Saltillo, Coahuila, vengo con mi playera, de investigación, paranormal, Saltillo, no, si vengo bien armado, somos el equipo, más chipocludo, que hay, no, no es cierto, hay muchos equipos, saludos a todos los equipos, paranormales, muchas bendiciones, Norma Salas, tardes cuídense, bendiciones, Saltillo, Coahuila, Jacob, dejen de fumar, Crico, no te entendí, tu comentario amigo, espero que sea broma, a ver, qué más vemos por aquí, vamos a ver, saludos desde Bolivia, saludos amigo, gracias, el viernes, estuvo, investigación, hicieron un crossover, con otro equipo, igual, este, estamos ahí, haciendo ya equipo, con otros, bueno, no equipo, sino son un crossover, estamos, haciendo ya, Pamelita, desde Bolivia, Israel Santos, desde Saltillo, Santana, desde Saltillo, saludos, bueno, nosotros continuamos aquí, interesante tumba, no encontramos mucho, muchas cosas de brujería, pero, es un panteón muy limpio, casi la gente no viene, al igual, gracias, Chayito, gracias, Efra, listo, compartido, gracias, Jessy, 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 jajaja, Sergio Ortega, un saludo, para el Fresno, Guanajuato, Chayito, saludos desde California, China, Monterrey, el 6, Hot, saludos, gracias, este, vamos a ver, qué más hay por acá, al fondo, miren, aquí las, podrán ser más bonitas, las tumbas, pero hay velaciones, miren, ya vieron las velaciones, que hay aquí, miren, China, Monterrey, ahí de Cruz, compartido, Efraín, miren, 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 vamos a ver, qué es eso, quieren que lo abran, a ver, desde Honduras, Vanessa Hernández, te envío saludos, hacer de un niño, bueno, no me voy a meter, vamos a ver por acá, a ver, si hay viento, o sea, hay de repente viento, y veces que no hay, mira, por ejemplo, ese sí se está moviendo, porque hay aire, y Zapala, Ciudad de México, y Comora, Vanessa desde Honduras, a mi boy, presente, gracias, a ti, gracias, no, si hay viento, discúlpame, ahí ves que me equivoco también, a ver, esta tumba, yo creo que sí quepó muy bien aquí, no, no es cierto, vamos a ver, qué más vemos por acá, una tumba, Virgen de Guadalupe, vamos a ver, vamos a ver ya la última parte, ya para terminar esta investigación, Jan, qué están haciendo, anda solito, Lore López, no, no ando solo, Winfetch, Mar, ya somos dos de Isla Lapa, Ciudad de México, desde Colorado, de otro, pues traje a mi esposa, ahí anda por ahí, también, para los que no sabían que tenía esposa, sí, sí tengo esposa, Pamela Álvarez, desde Morelia, Michoacán, sí esposa, quiere decir esas de policía, no, no es cierto, estoy jugando, a ver, vamos a ver por acá, Ruth Martínez, desde Colorado, Wincher Mar, desde Isla Lapa, Ciudad de México, a ver, qué más vemos por aquí, Miri Licán, ten cuidado de protegerte con un amuleto, algo espiritual, Miri, traje cinco amuletos, traje tetragramatón, traje un collar chamánico, traje, San Benito, ambas manos y los pies, y vengo bien protegido, agua bendita, traigo todo, no, no creas, no soy tonto, en esto sí vengo protegido, a ver, ten cuidado de protegerte con amuletos, ya, ya te dije que sí traje, Mar Azul, hola, Silvia Ávila, compartido, gracias, a ver, qué vemos por aquí, bueno, vamos a ver, bueno, vamos a continuar, gracias, vamos a continuar, ya la última parte, miren qué bonito, Ángel, gracias, hola, Mar Azul, Silvia Ávila, ¿cómo estás? desde Ramos Arispe, Silvia Ávila, nos está hablando, escribiendo, saludos a todos de investigación paranormal saltillo, llevándoles desde Allende, Nuevo León, gracias, gracias, somos 381 personas, por favor, lleguemos a las 500, si es que se puede, si no, agradezco mucho a todos ustedes, en esta tarde, vamos a estar recorriendo lugares, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, saludos, Emily Acosta, Fabio Fernández, Solano, compartido, gracias, ya somos 400, bien, agradezco mucho, de veras, es un, es un agradecimiento a todos, si llego a 500, voy a regalar libros, Israel Santana, amigos, saludos, cuantos son los santos de ahí, y cuidado con los santos de ahí, Zulmosa, Mancillas, hola, saludos a ti, bueno, yo creo que ya, miren, es un frasco, aquí, miren, vean estos frascos, muchas veces, los mismos vigilantes, miren, aquí hay otro frasco, miren, quizás son para las flores, no quiero, pero traemos grado adentro, ahí, este, hay de todo, saludos desde Aguascalientes, Lizeth, Miriam, Nancy Domínguez, desde Tica, Michoacán, Miriam Alonso, Próspera, buenas tardes, gracias a ti, Lizeth, José Jesús, Apacingaz, Michoacán, y a todos los que nos están escribiendo, Miriam, gracias, gracias, recuerda, Investigación Paranormal Saltillo, en compañía de la Facultad de Comunicación, de Mederos, vinieron unos alumnos, me, me quisieron apoyar, este, pues están viendo también historia, ellos son historiadores también, ando recorriendo estos lugares, en compañía de ellos, este, y gracias a ti, Misa Castillo, Misa, ¿cómo estás Misa? estamos en Allende, Nuevo León, Misa, with Fesmar, ¿has visto algo en la exploración matutina? Sí, un montón de cosas, ahorita vimos un trabajo de brujería, este, está grabado, Leti Muñoz, desde Apodaca, dice, desde Apodaca, Nuevo León, Misa, gracias Misa, un abrazo fuerte Misa, y Jesse, y el nuevo, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama este chavo, todavía no me agravo el nombre, pero igual, gracias, gracias, Esmeralda, es la primera vez que me toca un en vivo, Damaris Quintero, salud de Tlaxcala, México, Saltillo, Juan Torres, en Ciudad Juárez, Emily, hay un panteón, que se llama San Rafael, al lado que está el panteón de niños, deberías visitarlos, Vanessa Hernández, y eso que andas de día, de repente, Quiroz desde Costa Rica, saludos a la gente de Costa Rica, bueno, a los que no me conocen, vamos a ver, soy Efraín, armonizador espiritual, gracias, primero Dios, termino la transmisión, Rosy, Rosy Chinchia, desde Washington, un abrazo, Rosy, un abrazo fuerte a ti, a tu familia, saludos, no me despido de ti, miren, mi playera de investigación, paranormal Saltillo, te dejan grabar ahí, sí, hola bro, Noe Martínez, gracias, Fabio Fernando, saludos, todo investigación, Efraín Misa, Jessy y Héctor, Héctor es el nuevo, Héctor, saludos Héctor, yo me llamo Efraín, al igual estamos para servirte, saludos desde Perú, bueno, este, saludos, desde Ciudad Valle, San Luis Potosí, deberían visitar el hospital naturista, en la ciudad de Madero, ubica en la playa Miramar, ¿por qué no? Voy para Tampico, Coahuila, voy a Tampico, estas vacaciones de Semana Santa, voy a estar allá en Tampico, visitando unas locaciones, gracias a ti, bueno, gracias a ti, y a todas las personas que, nos visitaron, miren, allá está el carro, bueno, ya me están esperando para irnos, Luis, saludos desde Matamoros, pues, un abrazo fuerte, bendiciones, no me despido de ti, soy tu servidor, Efraín, armonizado desde, investigación paranormal saltido, y Cajua, no te da miedo, las cosas que se encuentran, no, no me da miedo, Melisa, saludos desde San Francisco, California, abrazos fuertes a todos, una bendición grande, disfruten estas fiestas navideñas, en compañía de su familia, por favor, disfruten, Alma Peralta Ruiz, saludos desde Cuasa, Guanajuato, Cortázar, Guanajuato, María Asmada, el secreto de la navidad, no es, una convivencia, y regalos, y esas cosas, no, es la más que toda, la convivencia, y la armonía familiar, que sea todo el año, no nada más, en navidad, no se han fijado, que, en navidad, nacimientos, y cuando hay muerte, se junta la familia, hay que convivir, más seguido, por favor, Marichu y Lara, hola Efraín Solito, de California, Urrutis, hola desde Chile, saludos a ti, y los dejo con estas imágenes, deberías venir a Aguascalientes, hay mucho que ver aquí, voy a ir a Aguascalientes, si Dios me lo permite un día, Graciela Blas, saludos desde Argentina, muy buena la transmisión, bendiciones a todos, nos vemos, primeramente Dios, la próxima semana, por favor, feliz navidad, feliz año nuevo, día de reyes, bendiciones a todos, que la paz de nuestro padre, nuestro amado, maestro Jesús, y el nacimiento de nuestro, salvador, como decimos, los llenen su paz, y amor en sus hogares, gracias, Chucky, hola, yo soy de Springfield, Springfield, M.A., saludos, gracias a ti, hasta la próxima, no me despido de ti, recuerda, investiga, normal saltillo, estuve contigo, Erick Urra Ortiz, desde acá de Chile, bendiciones, hasta la próxima, bye bye.